Seguimos en el enlace deportivo, seguimos hablando de fútbol y vamos a hablar ahora del partido entre la Universidad San Martín y el Sporting Cristal. Duelo de técnicos elegantes. San Guribe no estuvo elegante, pero técnicos de huelverso, si queremos decir una palabra corta. Muy caballeroso, muy caballeros, muy caballeros ambos, de verdad, ¿no? No, de verdad, es mentira. No, claro, es que lo dicen de una manera risueña. No, son unos caballeros los dos y muy elegantes, por cierto. Aunque Uribe salió en buzo, está bien. Sí, pero... Dejó la elegancia en el camarero. Aunque esté en buzo, se le ve recontra elegante, güey. Ahora, era el primer partido de Uribe, sin duda un partido difícil para la San Martín. Tocaba al rival, uno de los rivales más difíciles del campeonato, sin duda. En el sótano, estaba jugando prácticamente con uno de los punteros, tenía que levantar el ánimo a este equipo y, de cierta forma, le entendió quizás, o le entendieron los poderes de San Martín, el propósito de Uribe. Pero le duró 50 minutos. Sí, duró poquísimo, en realidad. No le duró más. En el caso, la reacción de, a raíz de A, que le anotan los dos goles seguidísimos, uno en contra, se viene abajo, ¿no? Claro, el primer gol que llega tras un mal rechazo. Bueno, hay algo importante, ¿no? Mosquera es ingresar a Calcaterra por Renzo Cheput. Le cambia un poquito la cara a Cristal. Justamente, un remate de Calcaterra es el que origina el rebote de Farro y la aparición de Renjit. Renjit fue anotado el primero. Minutos después, viene un tiro libre, que es ejecutado por Calcaterra, precisamente, y el autogol de Anthony Molina. Es decir, en pocos minutos, se cambió la cara. De un partido que estaba 0 a 0, que era un partido disputado. Que en realidad el equipo de Julio César Uribe había logrado fastidiar a los celestes. No había logrado molestarlos, había logrado desordenarlos. Había creado ocasiones de peligro. Exactamente. Como lo va a decir Uribe al final del partido. Me cuenta toditas, ¿no? Claro. Entonces, en pocos minutos ya está con el 2 a 0 en contra. Encima, hace variantes Uribe. Lo hizo ingresar a Montaño. Lo hizo ingresar al colombiano Perea. No sabemos dónde está. O sea, Montaño no está todavía. Hay un tema físico de Montaño, lógicamente. Que se nota. Que se nota. Y para colmo, con las tres variantes que después, porque eso debe ingresar también a Carlos Fernández, ya Andesa se va lesionado y deja a la San Martín con 10 jugadores. En un partido complicado, con un 2 a 0 en contra, quedarte con 10, te mata. Sí, y uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes, como lo es Deza, ¿no? Claro. Deza y Bayonzo. Deza que ya un poco ha venido, ha empezado a actuar a la San Martín, recuperó un poco el tema físico. Sin duda va a ser importante, como imagino, va a ser importante también Andy Polo, ¿no? Que esta vez no actuó, pero no le alcanzó a la San Martín. Y Cristal, pues, pudo sentenciar el partido, esta vez con Chiroque. Ya con dos goles de diferencia ya se aceptaba muchísimo más. Lo de Chiroque es importante porque Chiroque no había estado definiendo, no es un definidor, no tiene la costumbre de definir bien. Esta vez lo hizo bien, definió bien, marcó el tercero. Los 87 llegaba el gol de Chiroque. Le da confianza a Chiroque para, pues, seguir anotando, para seguir jugando o teniendo más minutos. Y así era claro dominador, ¿no? El equipo rimense. De cierta manera, Cristal sentenciado un 3 a 0. Injusto, no se sabe porque el fútbol es con goles. Bueno, pero al final, como te decía en el comentario de Alianza, el fútbol se gana con goles. Si juegas bien, bueno, puedes aplicar la teoría de jugar bien y ganar bien. Yo no sé hasta qué más se puede dar licencia a San Martín de dejar ir puntos, ¿no? No, es que la San Martín ya no puede dar más. Ya no puede darse licencias, en realidad. Puede que recupere anímicamente, puede ser que venga muy bien, que sea... Pero quizás si hablábamos tres, cuatro fechas antes, podíamos esperar que vaya avanzando, ¿no? De estas alturas hay que ganar. Por eso, y eso además lo entiende Julio César Uribe, a quien vamos a escuchar una vez finalizado el partido. Aquí las declaraciones. El fútbol no es de un tiempo, es de dos. En el primer tiempo, de igual a igual, cuatro posibilidades de gol, ellos tres jugando bien. Y el primer gol de Cristal nos cambia el rumbo de lo que pretendíamos. La lesión nos elimina totalmente alguna posibilidad y felicitar a Cristal porque nos ganó bien. En el primer tiempo estuvimos inconexos, porque también el rival nos dejó jugar, ¿no? Creo que fuimos justos vencedores, creamos chances el primer tiempo como para irnos adelante del marcador, pero nada, al final pudimos concretar las ocasiones que tuvimos, ¿no? Creo que haciendo lo del primer tiempo vamos a salir de esta situación, pero hay que mantenerlo. Tuvimos errores cuando arrancó el segundo tiempo y ahí se complicó el partido. No, todo bien, todo bien. Por ahí el grupo creo que está de la mejor manera, trabaja para eso y eso es lo más importante, que las ganas estén ahí siempre como dentro o fuera de la cancha, que nunca se pierda esa actitud y seguimos luchando por ganarnos un lugarcito. Imposible hacerse fuerte en cuatro días. Con deficiencias en función de acá de la pregunta del amigo, el tema anímico. Bueno, hemos trabajado muy bien estos cuatro días. El tema anímico se recuperó ya, pero hay inconsistencia en otros aspectos que es imperativo trabajarlo nada más. ¿Entraste bien, Horacio, verdad? Reemplazó el hecho después, cambió la cara del jefe Cresal. Bueno, gracias a Dios siempre uno trata de entrar y dar lo mejor y bueno, gracias a Dios, como te digo, salió. Ahora mantendré la punta. Sí, sí, siempre trabajamos para eso y para hacer bien las cosas el fin de semana. Bueno, como te digo, ahora se nos están dando los resultados y la verdad que con buen juego. ¿Qué te dio a Calcaterra? Creo que fue fundamental, ¿no? Su ingreso fue... Entró, le dio otra dinámica al equipo y eso permitió más espacios para nosotros. ¿Qué le dio a Calcaterra que quizás en el primer tiempo no le dio a Calcaterra? Nos dio... No es contra Cheput, es a favor de Calcaterra en el sentido de que primero necesitamos mayor marca y después con la dinámica que tiene abrió el camino para los de adelante tener más espacio, ¿no? Muchas gracias. Si el equipo juega a los noventas que es la idea que sostenga ese fútbol, seguramente vamos a salir del problema, pero hemos tenido la frente al cristal. Así que jugarle igual, igual, generarle cuatro, jugar bien al fútbol, contrarrestar sus argumentos, me deja tranquilo, pero no alcanzó, no sostuvimos la idea. Cuando un equipo de la categoría de cristal te hace un gol, es muy difícil... Muy difícil emparejarlo porque te juega la contra y es mucho más peligroso que cuando te ataca, así que hay que aceptar que no ganó bien en el segundo tiempo. ¿Lo mostró en el primer tiempo, profesor, en lo que está pretendiendo Julio César Uribe con la San Martín? Pero con gol, sin gol no sirve. Esto es para hacer gol, pero uno tiene que conocerlo.